Bueno, se recuerdan hace poco les decía que me faltaban pocos deportes extremos por practicar En realidad les estaba mintiendo porque sabía de uno muy importante que me faltaba En este caso, algo similar al bungee jumping llamado puenting Dicen que da un toque más de miedo incluso Y desde acá, sin duda así parece Estoy aquí con Nicolai, quien va a ser mi guía de puenting por el día de hoy ¿Qué significa puenting exactamente para los que no saben? Bueno, por supuesto, el puenting es un deporte extremo Y para tener una noción general de cómo funciona un sistema Imaginémonos un columpio pero a grandes dimensiones Un péndulo gigante de aproximadamente 45 metros de altura En el puente del Cañón del Río Chiche en el Valle de Tumbaco ¿Cuál es el equipo requerido para esta práctica? Para la práctica de puenting requerimos arnés integral, 100% integral Cuerdas dinámicas, cuerdas estáticas, mosquetones y un casco de protección Mi amigo Paul aquí también se tiró en esta expedición de puenting ¿Qué piensas antes de lanzarte? Trato de pensar de nada Solo trato de disfrutar del momento Y totalmente blanco mi mente Y de una, tirarme En mi caso también, nada más puse la mente en blanco Cerré los ojos y a volar como un pájaro Y una aventura más para iReport Aventurero Sin duda, de las más extremas como pueden ver No se olviden de enviarnos sus iReports A iReport.com barra de español Y nos vemos en la próxima aventura Para CNN, soy Sebastián Castro ¡Woo!